No lo graban la clase, ¿no? Ahora sí, ya está. Muy bien, chicos, ¿qué tal nuevamente? Buenas noches. Bueno, estamos acá una vez más reunidos hoy miércoles. ¿Miercoles qué estamos? Hoy miércoles 10 de febrero, ¿no? 10 de febrero, 4 días del 14, ¿no? Bueno, y vamos pues a avanzar nuestro tema de hoy día. ¿Saben cuál es el tema de hoy día? Bueno, el tema es, a ver, ¿sobre qué trata? Hoy día vamos a trabajar acerca de la antropología filosófica, la axiología y la ética. Deben saber que es nuestro último tema, ¿verdad? ¿Saben qué es el último tema de filosofía? Ya la otra semana arrancamos entonces con los contenidos de educación cívica, ya, y entramos con derechos humanos. Pero hoy día sí trabajamos tres disciplinas que están muy interrelacionadas. Pregunto, ¿de qué trata la antropología filosófica? ¿Cuál es el contenido que ustedes han logrado aprender acerca de la antropología filosófica? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna idea como para que lo anoten? La antropología filosófica, muchachos, ¿de qué trata? A ver, mientras se van sumando por ahí algunos chicos, a ver, ¿me pueden decir? Trata acerca del problema del hombre, el estudio de la esencia humana. No hace preguntas como quién es el hombre, cuál es nuestro origen, nuestra esencia. ¿Y la axiología? ¿Tienen alguna idea de lo que trata la axiología, muchachos? Claro, muy bien, este, Yanela, exacto. ¿Y la axiología? ¿Qué dicen? Los valores. Claro, los valores en general. ¿Y en el caso de la ética? La moral. Claro, trata acerca del estudio de la moral, la conducta moral. Muy bien, eso sea el hombre, ¿no? Porque quien practica las finales valores morales es el ser humano. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, vamos a proyectar. Muy bien, muy bien. Ustedes me están respondiendo con efecto tardío. Demoran segundos, creo, de llegar la pregunta. Viajan en el espacio la pregunta todavía. Bueno, entonces vamos por acá con las diapositivas para ver qué puntos vamos a trabajar, ¿eh, hijos? Le vamos a ampliar por acá pantalla. Ya está. Ahí acabamos de ampliar pantalla. Muy bien, entonces. Ahí entramos, ahí estamos fijando, ya estamos fijando nuestro tema. Ya, se escucha todo perfectamente, ¿verdad? No hay problemas de audio, nada, todo bien. Ya, entonces, este, y nuestro esquema de trabajo, pues, hay que presentar nuestro esquema de trabajo, ¿ya? Ahí lo tenemos. Esto es lo que vamos a desarrollar hoy día, hijos. Nos vamos a centrar en el estudio de estas tres disciplinas. La antropología filosófica, que es, acá podemos anotar, el estudio de la filosofía, la filosofía del hombre. Tenemos por acá la axiología, que trata acerca de la filosofía de los valores. Acá está valores, por acá el hombre. Y tenemos luego por acá la ética. Ya, o sea, son tres disciplinas que están interrelacionadas, porque no se pueden, ¿no? Ya que el hombre, de todo, es un ser axiológico, es un ser que su conducta está guiada en base a la práctica de valores, ¿no? Como el respeto, la honestidad, la solidaridad. Pero al mismo tiempo, de las acciones éticas, a los cuales también está sujeta la conducta del hombre. Ya hablamos de algunos valores éticos, por ejemplo, la justicia, la solidaridad, la libertad, el bien. Y el hombre, pues, vive en una sociedad que le exige un conjunto de normas, principios, valores que hay que respetar, ¿no? Y es así como nuestra conducta se sujeta a ser juzgada como buena o mala. Que es lo correcto y que es lo incorrecto, ¿ya? Lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué vamos a abordar específicamente dentro de la antropología filosófica de las teorías que tratan acerca del origen, el origen del hombre? ¿Cuáles son esas teorías que trabajamos? Tenemos por acá el creacionismo, el evolucionismo, el teidardismo. Vamos a agregar una más, aunque no es propiamente una teoría, pero está en el grupo de especulaciones que tratan de explicar el origen del hombre. Se llama el diseño inteligente, ¿no? Que es un, digamos, una versión estadounidense, ¿no? Se origina en Estados Unidos para poder entender también, ¿no? Este punto acerca del origen del hombre, ¿ya? Entonces, el teidardismo, el evolucionismo clásico y por acá el creacionismo. Y también estudiamos, muchachos, las distintas concepciones antropológicas que tratan acerca de un perfil de hombre. ¿Cuál es el perfil de hombre cristiano? El hombre marxista, el hombre liberal individualista y el hombre estructuralista. Tenemos ahí las cuatro concepciones antropológicas. Podríamos trabajar muchas más, pero solamente te evalúan estas cuatro a nivel preuniversitario. Podemos encontrar, por ejemplo, la concepción existencialista, el hombre existencialista, el hombre positivista, el hombre neopositivista, el hombre pragmático, el hombre, por ejemplo, criticista, el hombre racionalista, el hombre empirista. O sea, se puede, pero nos restringimos solamente a cuatro. Y ahí mejor, de verdad, porque esas cuatro son las que evalúan. Todas son evaluadas. Aunque un poquito más, 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 tienden a evaluar la marxista. Esa es la que más tienden a evaluar. Ahora, dentro de la parte axiológica, vamos a entrar a trabajar el problema de los valores, sus características. Y acá ustedes están identificando un conjunto de características como la objetividad, la polaridad, el grado, la jerarquía y la dependencia. Las más evaluadas para cuestiones de examen son las intermedias. Estas son las que más se evalúan. La polaridad, el grado y la jerarquía de los valores. Tratar de entender la naturaleza de los valores significa entrar a una caracterización de lo que son, de lo que trata, ya muchachos, de lo que son los valores. Muy bien. Y tenemos por acá también la clasificación de los valores. ¿Cómo están clasificados los valores? A ver, clasificación de valores. Los valores están clasificados como valores, vamos viendo por acá, de acuerdo a Max Scheller. Hay toda una jerarquía de valores hedonísticos, económicos, vitales, y con lo que tienes que saber. Lo paso rápido porque luego lo vamos a trabajar, ya. Por eso lo estoy pasando rápido, solamente algo veloz, lo que estamos viendo en este esquema general, que trata acerca del tema que vamos a trabajar, ya. Y pues aquí se trata de entender los valores de acuerdo a una jerarquización. De menos, los que menos debes practicar en tu vida, hasta los valores superiores, los que más debes practicar en tu vida. Valores hedonísticos son los valores inferiores, y los espirituales son valores superiores. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a Max Scheller. Lo voy a anotar por acá. Max Scheller. Pensador alemán, idealista objetivo, ¿ya? Contemporáneo. Y luego tenemos por acá las teorías axiológicas. Entre esas teorías axiológicas, trabajamos cuatro teorías axiológicas. El objetivismo, el subjetivismo, el relacionismo, ¿no? Por ejemplo, el objeto por acá, el sujeto por acá, sujeto-objeto, y el valor como término vacío. O sea, ahí está una supersíntesis de lo que tratan las cuatro teorías que explican este tema acerca de la naturaleza de los valores, ¿ya? Y tenemos por acá, para terminar, la ética. Vamos a abordar también la filosofía de la moral, que incluye un conocimiento acerca de lo que es una persona moral. Tú y yo somos personas morales. A no ser que tú te consideres un amoral, aunque lo dudo, porque no tendrías ni siquiera conciencia de que eres un amoral, o te consideres una persona inmoral. En algún momento todos hemos mentido. En algún momento hemos practicado valores negativos. El egoísmo, de repente, ¿no? En algún momento. La deshonestidad, en algún momento. La injusticia, en algún momento. Entonces, la persona moral se rige en valor. El egoísmo es capaz de discernir, o sea, diferenciar las acciones buenas de las acciones malas, y también es responsable de sus actos. O sea, asume las consecuencias de sus acciones o decisiones. Valores éticos fundamentales. Pregunto, ¿cuál de los siete valores que están mencionados acá, muchachos, está considerado como el valor de perfección? Es un valor como ideal de perfección. Voy a escribirlo. Es considerado como un valor perfecto, hacia el cual aspiran los demás valores. ¿Pueden escribirlo? Vamos a ponerle un corazoncito por acá. Parece, ¿no? Pareciera, pero es el bien. Significa que los demás valores, la vida, la justicia, la libertad, todos los demás valores aspiran al bien. Practicar la libertad, el respeto a la libertad, es hacer el bien. Igual, respetar la dignidad, es hacer el bien. Respetar la vida humana y la vida propia, es hacer el bien. Todos los valores aspiran al bien, ¿ya? Por eso es un ideal de valor perfecto. Es un ideal de valor perfecto. Muy bien. Y tenemos por acá también las teorías acerca de la libertad, que puedes aprenderlo, las teorías son tres, puedes aprenderlo como, como día. Mayúscula mejor, ¿no? Por acá. Como día. O sea, tienes la teoría determinista, la teoría indeterminista, ahí están las tres, ¿verdad? Y tienes la teoría autodeterminista, la que es de San Agustín, es la tercera, que tiene que ver con el libre albedrío de San Agustín, y la autodeterminación de la conducta. Por eso se le llama autodeterminismo, ¿ya? Entonces, muchachos, ese es nuestro esquema general. Vamos a pasar ahorita a nuestra primera, a ver, nuestra primera diapositiva para poder explicar ya en forma ordenada y en forma sistemática cada uno de estos puntos, ¿ya? Borramos, cuento hasta cinco, entonces, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿ya? Ahora sí, borramos. Ya está, muy bien, muy bien, por acá, por acá, por acá, borrar, plin, plin, acá está, ya. Y esta es la primera parte, el primer punto que vamos a trabajar, la relación que se da entre la antropobiología, la antropología social y la antropología filosófica. Pero para eso tendremos que reforzar, seguir reforzando, que es toda una filosofía del hombre, o simplemente te pueden poner filosofía de la existencia humana. Igual, habla del hombre, y lo que hay que tener en cuenta acá es que los filósofos, a través del tiempo, se han hecho muchísimas preguntas acerca de quién es el hombre. El hombre es el único ser sobre el planeta Tierra que sabe que existe, es el único ser que es consciente de su existencia, y es el único ser que se preocupa por conocerse a sí mismo, estudiarse a sí mismo. Por eso es que hay muchas ciencias que se encargan de estudiar al hombre, tienes las ciencias humanistas, o las ciencias sociales, o las ciencias culturales, tienes, por ejemplo, la psicología, que estudia al hombre desde el punto de vista de la conducta humana, tienes a la geografía que estudia al hombre en su relación con el paisaje o el medio geográfico, tienes a la historia que nos estudia como agentes, que estudia al hombre como fuerza de trabajo relacionado al capital y a la naturaleza, y así muchas ciencias que se estudian, pero la antropología se hace preguntas más trascendentes acerca del hombre, como por ejemplo, preguntarse, una de las preguntas que se plantea es quién es, quién es el hombre, preguntarse, quién es el hombre, y no solamente eso, también preguntarse cuál es su origen, o sea, cuál es nuestro origen o nuestra procedencia, cuál es su esencia, cuál es su destino o telos, telos fin, fin, de la vida humana, hacia donde nos orientamos, o cuál es su puesto en el cosmos, cuál es nuestra misión como seres humanos aquí en el planeta Tierra, estamos acá, acá vivimos, acá hacemos presencia en el mundo, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es ese puesto, esa misión que tú tienes aquí, año 2021? Ya, entonces, ese es el punto. Ahora, acá a un costado yo les voy a anotar, les voy a anotar cinco frases o ideas o reflexiones que se han dado acerca del hombre y ustedes me van a decir a quién corresponde, ¿ya? Para responder a la primera pregunta, a esa que dice ¿quién es el hombre? Te podrían anotar una más, ¿no? Mientras más anotemos es mejor, ¿ya? Entonces, por acá. Una primera frase podría ser esta, ¿no? El hombre, el hombre es alma, alma inmortal, ¿podrían decirme quién dijo eso de que el hombre es alma inmortal? ¿Quién dijo el hombre es la medida de todas las cosas? ¿O quién dijo por acá? Claro, muy bien, el hombre, muy bien, es una caña, una, una por acá, el hombre es una caña pensante. O por acá, también, pues, el hombre, el hombre es lo que su ser, el hombre es lo que su ser proyecta ser. ¿O quién dijo el hombre? Por acá, el hombre es más 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 y es social, el hombre es social y político por naturaleza. Y puedo agregar una más, de verdad que, bueno, estamos en esto, el hombre ha muerto. Y así, varias formas, ¿no?, de definir al hombre son ideas. Esto que ustedes están acá observando responde a la primera pregunta, ¿quién es el hombre? Pues, ¿quién es? ¿Quién somos? Se han dado varias ideas a través del tiempo acerca de lo que somos y vamos a empezar con el primero. A ver, empezamos. ¿Quién dijo el hombre es alma inmortal? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién lo dijo? Lo dijo un filósofo griego, Platón. Creo que no se ve, ¿no? A ver, vamos a retroceder, ya otro color, este, negrito nada más. Ya, entonces, por acá lo dijo Platón, ya. ¿Quién dijo el hombre la media de todas las cosas? Su compañera hace rato lo ha mencionado. Muy bien, tomamos su respuesta entonces, protágoras. El hombre es una caña pensante. ¿Quién dijo eso? El hombre es una caña pensante. ¿No? En términos de que el hombre es el ser como una caña, el hombre es el ser más frágil, frágil del universo. El hombre lo que su ser proyecta ser, el hombre es lo que sucede. ¿Quién dijo eso? Es un existencialista, ateo, francés, es padre de la existencia. Ya, a ver, ¿qué dicen? Es existencialista, el mismo que dijo, el hombre es pasión inútil. Analizó la conciencia humana, habló del ser en sí y el ser para sí. ¿Se acuerdan ustedes? La diferencia entre esencia y existencia. Escribió la náusea, por ahí vamos. No sé, a ver, Jan, Paul, Sartre, ahí está, Sartre, y por acá, ¿quién dijo el hombre es malo y antisocial por naturaleza? Es un empirista, nominalista, materialista, escribió la obra Leviatán, conocido por su homo lupus homine, o también el hombre es el lobo del hombre. Creo que por ahí ya te ubicas, ¿no? Él es Tomás, Tomás Hobbes. ¿Y quién dijo el hombre es un animal social y político por naturaleza? Lo dijo un griego del famoso Spau, uno de los tres, destacó esta frase, esta idea, muy evaluado en Aristóteles, ya bien evaluado en Aristóteles. Platón también tuvo esa idea, pero te lo evalúan más en Aristóteles, o sea, eso ya ha quedado vacío a nivel preuniversitario. ¿Y quién dijo el hombre ha muerto? El hombre ha muerto, veinte al alumno que responde. ¿Quién, quién, quién? ¿Deinte? No, el hombre, ah, ya, lo estás tomando como la tesis del ser contingente, y él habla del ser contingente, el hombre está hecho para morir, nadie puede escapar a la muerte, pero en este caso habla un hombre que ha muerto pero que está vivo, o sea, en este caso es la muerte del hombre en medio de una sociedad que domina al hombre, en medio de una sociedad ahorita que está dominada por estructuras, entonces no sería Gea y de Gea, ¿verdad? Sería en este caso Michel, 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 ¿Mitchell qué? Es un estructuralista, Michel, ahí está, correcto, ahí lo tenemos, muy bien, ya eso, mira, y así hay muchísimas frases más que apuntan a responder quién es el hombre, cada filósofo maneja su propia definición de hombre, tú también, supongo que sabes quién es el hombre, ¿no? Bueno, el punto está en que esa es la primera parte y ahorita tenemos que atravesar el vínculo que se va a dar con las dos antropologías, pues, la antropología biológica, esto es ciencia, por ejemplo, esto no es disciplina filosófica, son ciencias, o sea, enfocar al hombre desde el punto de vista biológico y enfocar al hombre desde el punto de vista social. ¿Qué significa desde el punto de vista biológico? Significa que aquí vamos a encontrar a las ciencias que estudian al hombre, por ejemplo, las ciencias evolucionistas, ven al hombre como un ser natural, un ser físico, un ser concreto, o funcional, porque cumple funciones orgánicas, que se ha desarrollado, ahí está la parte evolutiva, físicamente, materialmente, desde sus formas antropoides, pasando por homínidos, desde el australopithecus hasta el sapiens sapiens, ¿ya? Y para eso, pues, te habla de la evolución, para eso, pues, aporta muchísimo la genética, la paleontología, y vamos a encontrar algunos defensores por acá de esta línea de pensamiento, como por ejemplo, por mencionar a Darwin, mencionar a Lamar, dentro de la lista, a Morgan, Huxley, dentro de esa línea. Y la antropología social, muchachos, la antropología social trata el otro lado, pues, el hombre como ser espiritual, ahí entran las ciencias sociales, ¿no? Creador de cultura, y se manifiesta creando la literatura, el arte, la música, la tecnología, la lingüística, ¿no? Todo lo que corresponde a la parte humanista, la geografía, la historia, y también la, digamos, crea, crea sus instituciones, ¿no? La familia, el Estado. O sea, que la familia es un tipo de institución natural y el Estado es un tipo de institución artificial, jurídica, ¿no? Muy bien, entonces, muchachos, vamos a borrar, lo importante es que ustedes ahí puedan manejarse, manejar el vínculo que se tiene que dar entre ambas. Ambas se van a relacionar, cada una de ellas, se va a relacionar con la antropología filosófica, ¿ya? Y es que sobre las bases de las investigaciones que dan cada una de estas ciencias antropológicas, la filosofía sobre esa base va a especular, ¿ya? Es la base, ¿no? Para el conocimiento antropológico en filosofía. Ya está, entonces vamos a borrar a la cuenta de cinco, si es que ya tomaron nota, por ahí vamos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, borramos entonces. ¿Quieres memes filosóficos? Y lo sabes, pero, esto ha sucedido en mis memes filosóficos desde la semana uno hasta la semana siete, la semana pasada. Así es que no hay memes hoy día, ¿ya? Muy bien. Pasamos por acá. Y es que para entender un meme filosófico hay que conocer el contenido, ¿correcto? Ya está. Muy bien, entonces pasamos por acá. Teorías, ¿ya muchachos? Muy bien. Teorías acerca del origen del hombre. Aunque el diseño inteligente no es propiamente una teoría, ahí está mal, por ejemplo, esta parte de haber ubicado el diseño inteligente porque no es propiamente una teoría. Ya, es una pseudociencia llamada así por algunos analistas, ¿ya? Pero, eso ya no es problema para nosotros porque cuando nos evalúan nos van a evaluar así porque así está en el libro, no es un problema, lamentablemente es un problema, en el libro del sepulto, ¿ya? Que debe modificarse. Entonces, muchachos, vamos a empezar con la primera, con la teoría creacionista. ¿Tú tienes alguna idea de tus conocimientos previos de por qué se le llama fijismo? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué dicen? A ver qué dicen. ¿Qué dicen? A ver. El fijismo. Pueden participar, escriban. Chicos, si se van a equivocar, equivóquense, pero hablen, escriban. Equivóquense. Acá, normal, el punto es no equivocarse en el momento de su examen, ¿no? Ese es el punto ahí. A ver qué dicen. Bueno, no hay idea. Sí, sí, dime, dime. ¿Por qué Dios creó al hombre con las mismas características físicas y psicológicas? Claro, o sea, es algo como un ser acabado fijo, ya determinado. O sea, no hay evolución, no hay cambios, no hay desarrollo, no hay transformismo, en este caso, claro. Muy bien, ustedes sabían que el máximo exponente de la teoría creacionista, el máximo exponente de la teoría creacionista, o la llaman también de la teoría, este, del creacionismo espiritualista, o le dicen espiritualismo cristiano, ¿cómo le llaman? Ya, el máximo exponente es San Agustín, y es una tesis muy defendida por los medievales, ¿no? Además, él expuso también el concepto del exnilo, y ustedes saben, exnilo, Dios crea, Dios crea, exnilo, ¿qué significa? Dios crea el mundo de la... El mundo de la nada. Claro, muy bien, Dios crea el mundo de la nada. Y ahí es justamente donde hablamos del tema de la creacion. Esta, esta teoría está basada, esta teoría está basada justamente en los, en los días, los días bíblicos, ya que explica, ¿no? El tema de la creacion del mundo, desde el primer día hasta el sexto día, que Dios crea al hombre, y al séptimo día, Dios descansa. Y de la costilla del hombre, Dios, bueno, crea a la hermosa mujer, ¿no? Como, como debe ser. Ya, y bueno, esta teoría entonces, trata de hablar de Dios, enfocar a Dios, vamos viendo por acá, y entenderlo a él como un ser, vamos viendo por acá, entender a Dios como un ser, un ser necesario, entender a Dios como un primer motor, un primer motor, un primer motor inmóvil, ¿no? Que mueve el mundo sin ser movido, ya esta concepción, se puede ver incluso en Santo Tomás de Aquino. Y también saber que el hombre, en cuanto al hombre, pues el hombre tiene alma, puesto que se la da Dios, ¿no? Y saber que el alma que tiene el hombre es el alma inmortal, saber que el hombre es un ser libre, porque esa libertad se la da Dios, ¿no? Y esa libertad es la que le lleva a cometer pecado, saber que el hombre es un ser ata, es un ser acabado, y es un ser que está destinado, de acuerdo al apocalipsis, ¿no? Sabemos cuál es el destino de la humanidad, el juzgamiento de los vivos y los muertos, y con ello la vida eterna, sin saber exactamente quiénes entrarán a la vida eterna, ¿no? Pero, este, si se, digamos, se entiende, ¿no? Esta característica, ¿no? Acerca del hombre, ¿ya, muchachos? Muy bien. Entonces, tú tienes que saber acá que a esta, a esta teoría también se le llama idealismo, se le puede llamar también espiritualismo, o se le puede llamar también teoría cristiana, cristiana. Por eso es que ahí, ahí este, no, uy, ya, si lo pueden, como está grabado, ahí pueden ustedes ya relacionar, idealismo, espiritualismo, cristiana, porque no, no se ve bien ahí. Y ahí por acá, si tú comienzas a leer, es todo lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Es una corriente idealista, en filosofía, por supuesto que es una teoría dentro de la filosofía, ya, este, plantea la idea de un principio espiritual, supremo y material, ¿quién es ese principio? Es un Dios, un alma, una fuerza universal, fuerza vital, una razón divina. Ojo, para esta teoría, el principio de todo, porque esto es lo que tienes que saber de cada una de las teorías, que es el principio de todo, o el arjé, ¿no? El principio de todo es Dios, Dios o el alma. Ya esto es lo que ustedes tienen que saber, o tienen que cuidar, o tener, o tener en cuenta. ¿Ya muchachos? Muy bien. Entonces pasamos por acá, y entramos a la siguiente, a la siguiente teoría, ¿ya? A ver, ¿qué sabemos acerca de la siguiente, espérense por acá, la siguiente teoría? Por acá, la teoría evolucionista. Hay un conjunto de expositores muy conocidos, ¿no? Dentro del campo científico, que han logrado sustentar la teoría evolucionista. ¿Qué significa evolución? Vayamos viendo. El término evolución. Lo contrario sería, pues, creación, ¿no? Lo creado ya está dado, fijado, se crea de una vez por todas. En cambio, la evolución, ¿qué implica? Transformación, cambios lentos y graduales, a través del tiempo, ¿no? Entonces, acá podemos anotar, la evolución es la transformación, transformación de unos, de unos seres, en otros, nuevos y mejores. Ya, la transformación. En estos términos, cuando hablamos de transformación, entonces, estaríamos entendiendo de que todo se desarrolla de lo simple, hacia lo, hacia lo complejo. Todo se desarrolla de, lo inferior a lo superior. ¿Ya? Y que el hombre, como dice por acá, mira, procede, el hombre, acá te dice, el hombre procede de antepasados, de organización inferior a él. Y todo esto de antepasados que anteceden al hombre, implica entender el proceso de la hominización, que ya se detalla dentro del estudio de la historia. ¿Correcto? Acá estamos tratando de comprender, entonces, que hablar de la hominización, el desarrollo del hombre a través del tiempo, desde sus formas, ¿no? Antropoides, ¿no? Hasta el sapiens sapiens, implica entender, pues, ese proceso, ese proceso evolutivo. ¿Correcto? ¿Quiénes están acá como defensores de esta teoría? Por acá dice también que el mundo orgánico, ¿no? Se desarrolla el mundo orgánico, desde lo simple hasta lo complejo, ¿qué es lo que yo te estaba explicando? ¿Quiénes están como defensores de esta teoría? Pregunto, ¿Quién es el primer filósofo evolucionista? Dilo. ¿Primer filósofo evolucionista? Empédocles. Empédocles, porque me lo mencionarás, porque él es el primero que está mencionado en el libro, y eso que el libro ahí no dice que es el primer evolucionista. Y si yo te digo que hay un filósofo que dijo que el hombre es producto de la evolución de los peces, y por decir eso de que el hombre es producto de la evolución de los peces, justamente habla de la evolución, habla del hombre primer evolucionista, porque está hablando de la evolución, y sería también el primer antropólogo. Si tú te das cuenta de eso, ¿quién fue el que dijo el hombre es producto de la evolución de los peces? ¿Es muy Tales? No. ¿Por el agua? No, no es Tales. Hay otra reflexión por ahí, que le apunta básicamente a este filósofo. Su discípulo, ahí está, su discípulo, ya, ahí está, su discípulo. André, ¿Quién es el discípulo de Tales? Si me sabes eso, ya, acá, ya. Muy bien, ¿Quién sería? Ahí la anoto. Ana, 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 ¿Qué? Anaxágoras, Anaximandro, Anaxímenes. ¿Quién fue el discípulo de Tales? Ahí, directo. Anaxímenes, Anaxáoras, Anaxímenes. Ahí están los tres nombres, ¿no? ¿Quién es? Anaximandro, pues, él es, él está considerado como el primer filósofo evolucionista, antropólogo. Y también tienes por acá a otros, ¿no? El libro, por ejemplo, te menciona también el caso de, el caso de Empédocles, te va a mencionar también por acá a Lamar, que está considerado como el fundador del evolucionismo moderno, quien nos habla de la adaptación al medio, de la herencia de caracteres hereditarios, del perfeccionamiento mediante el ejercicio, quien es el padre del evolucionismo clásico, quien es el padre del evolucionismo clásico con su famosa obra, El origen de las especies, Darwin, o por ahí también tienes quien armonizó las ideas de Lamar y Darwin, otro evolucionista muy conocido que ustedes lo han estudiado en el positivismo, Herbert Spencer. ¿Ya? Entonces, el punto está en que para, para estas teorías, ellos van a coincidir en que el principio, el principio de todas las cosas es la materia, sea como sea, sea como la hayan llamado, agua, aire, tierra, fuego, átomos, materia primitiva, átomo primitivo, sea como sea, todo surge de la materia. Ya, mira, mira esos datos. Ahora pasamos por acá a tratar de entender el, el, el telardismo, ya la teoría de, 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 de este pensador francés, de Pierre Teilhard de Chardin. La formación académica que tiene Pierre Teilhard de Chardin es espectacular. Él es un pensador francés que al mismo tiempo es paleontólogo, o sea, científico. Es teólogo religioso y es filósofo. Tiene las tres líneas, la ciencia, la religión y la filosofía. Lo que le permite a él esa visión, le permite articular. es llamada, es llamada, Se le llama, es llamada, es llamada operacionista. O también se le puede llamar, más, más conocido, también, y está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Ustedes han escuchado de esta propuesta de Pierre Taylor de Chardin? ¿Han escuchado de esa propuesta, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Han escuchado de esa propuesta? Ya. Él plantea lo siguiente, o sea, él tiene tanto versión, ojo, tiene versión cristiana y tiene versión científica, ojo, él articula el creacionismo y el evolucionismo, y entonces, si tú comienzas a leer todo esto, dice su tesis, comienza en la arquitectura del universo, que se inicia. Ah, ¿cuál es el RG, el inicio de todos los cuanta o cuantos, como base de la estructura del universo, o sea, de la materia? ¿Cuántas materias? Que luego, pues, en peldaño superior, agrupados, dan los átomos, ¿no? Entonces, integrado por cuantos. Pero sigue luego los virus, las bacterias. Es parte de un desarrollo, porque luego te habla de las moléculas, las proteínas vivientes, aparece la vida y con ello el hombre. O sea, vamos a esquematizarlo por acá, para que ustedes puedan entender esta parte, la repasen, ¿no? Los grados de desarrollo de la materia a partir de los cuantas, ¿ya? Entonces, por acá, vamos observando, a ver este peldaño por acá, y a ver, uno más por acá. Ya, entonces, la base de todo, o sea, el mundo material, el mundo material, está hecho de una materia, al que él lo llama, vamos a poner por acá, al que él lo llama, ¿cuánto o cuantos? Vas a poner, entre paréntesis, entre paréntesis, materia. Sobre esa base, los átomos, ya dentro del desarrollo. Sobre esa base, tenemos los virus, los virus y las bacterias. Sobre esa base, tenemos las moléculas y también tenemos las proteínas vivientes. Y aparece, finalmente, la vida y con la vida, y con la vida el hombre. Ya podemos anotarlo ahí, en un peldaño ya superior. Al punto está en que ustedes entiendan que el cuanta, que es materia, no es eterno. O sea, no es que siempre haya existido. No, 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 no. Justamente ahí, enuncia su principio espiritual. Y su principio, su principio espiritual, viene a ser, viene a ser Dios. Dios como creador, creador del cuanta. Ah, Dios crea la materia, pero Dios viene a ser el principio espiritual. Ahora, si a ti te preguntan, de acuerdo a Pierre Teilhard de Charling, de qué está hecho el mundo, de qué está hecho el cosmos, el universo. Respuesta correcta, cuanta. Pero el cuanta depende de un principio espiritual. O sea, si bien es cierto el cuanta es principio material, pues dependería de un principio espiritual que es Dios. Entonces, ahí es donde yo observo esos dos elementos, como creación y al mismo tiempo, a partir de los cuanta, la evolución. Ahí está. Ya, jóvenes, eso tienen que saber ustedes, es muy importante. Y en el caso del diseño inteligente, esta teoría que es promovida por los estadounidenses, ¿no? Philip Johnson, John Dembski, ya. Estos aportes, ya, de William Dembski, perdón, trata de que el mundo está, a ver, está hecho, o sea, de un principio como ser inteligente. Un ratito ya, chicos, a ver qué tiene el capítulo. Gracias. Ya, entonces, este, estábamos comentando, chicos, que se debe justamente a un ser inteligente. O sea, la materia en sí misma no puede tener esa inteligencia que lleve, ¿no? A la creación de, digamos, de la parte biológica, la parte neuronal del hombre, por ejemplo, acá dice, ¿dónde está? Dice, una teoría biológica del diseño inteligente sostiene, dice acá, sostiene que se requiere de una inteligencia, mira, dice, diseñadora, ya, para dar cuenta de las estructuras complejas de los seres, tanto el hombre, los animales, las plantas, ricas en información. En el caso del hombre, por ejemplo, el ADN, todo ese sistema neuronal, como te estaba comentando. Ahora, la pregunta es, ¿quién es ese ser inteligente? Ahí está el detalle. Que algunos dicen que, unos dicen que es Dios, otros dicen que son dioses, otros dicen alienígenas, otros recurren a la idea de algún alma superior, una fuerza, algo, ¿no? Que no sea la materia. No, no, pero que sí tiene una inteligencia muy, muy suma, muy, muy superior, y que a partir de ahí, pues, se ha dado el diseño de todas las formas posibles de existencia. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí está el punto, ¿ya? Vamos, entonces, a borrar, ¿cuánto está? Cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya pasamos entonces? Visto eso, entramos por acá a las famosas concepciones antropológicas, ¿ya? ¿Ha escuchado ustedes hablar de este punto, muchachos? Están ahí, ¿verdad? A ver, pongan, a ver, si están ahí, pongan una manito. A ver, quiero verlos acá. Una manito. De saludo, a ver. Ahí me doy cuenta si es que están, si es que están o no están. Ya, ¿quién más? Ah, Selena no está. Claudia tampoco. Cintia, Marina. Ya, a ver, ¿a qué cosa estoy observando? ¿Quién me falta? Villanueva, ya, este, Marina. Ah, ya, muy bien, ah, muy bien. Ya, perfecto. Así los voy a controlar. Esa es la única forma de controlar la asistencia a los muchachos, creo. No hay de otra. No hay de otra. Ya, si es que nadie me ponía la manito, avanzaba mis diapositivas calladito, nada más, y seguía con lo que, ya, 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 ya lo daba por terminada la clase en todo caso, ya. Ya, ya está muy bien. Ya, ahora sí, entonces, ya. Bueno, menos de que están con vida. Ya, muy bien. Ya, entonces, este... Bien. Realmente dan un perfil de hombre o caracterizan a un modelo de hombre. Vamos a observar, vamos a observar por acá la concepción cristiana. Ya, la concepción cristiana. Bueno, la concepción cristiana está sustentada actualmente en la teología de la liberación, en la teología de la liberación, del padre Gustavo Gutiérrez Merino, ¿ya? Y el padre, tú sabes que es un analista de la sociedad actual, de la sociedad capitalista, llama al capitalismo anticristiano porque genera pobreza, miseria, explotación en el mundo, y por acá algunos enunciados propios del hombre cristiano, ojo, debe ser solidario, ¿ya? Pues cuando has visto tú que en el perfil de un hombre cristiano se va a decir que el cristiano es egoísta. Egoísta no, egoístas son los neoliberales que están acá, es otra cosa, mira las diferencias, ¿no? Ya, él pregona el bien común, el bien para todos, a diferencia de los neoliberales que buscan el bien o el beneficio económico solo para unos cuantos capitalistas, ¿no? Poderosos. Debe ser el hombre un digno representante de Dios en la tierra, ¿ya? Un ser digno de respeto, de veneración, no debe ser manipulado por otros hombres, ¿no? Es hermano de Cristo, creo que muy religioso está sonando esto, ¿no? Ya es hijo de Dios libre y responsable. Y puedes añadir, el hombre cristiano es servicial, tiene el modelo de vida de Jesús, así como Jesús vino al mundo a servir y no a ser servido, el cristiano también debe ser así. Él es, acá tiene que decir es, servicial, es amoroso, acuérdate que una de las famosas frases del padre es amar al adversario, ya es acá amar al adversario, por acá también puedes anotar es un ser reflexivo, reflexión acerca de la situación en la que vive el hermano, el otro, es también un ser comprometido con las necesidades, ya asume compromisos temporales, ¿no? Con las necesidades de los demás, ya es un ser comprometido. Son algunas características que tienes que añadir de todas maneras al hacer referencia al hombre como hijo de Dios o hombre cristiano, u hombre cristiano. Ya, muchachos, eso es un poquito la parte del hombre cristiano, es humanista también, puedes agregar acá, sí, 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 por supuesto, es humanista. Más bien los que son anti-humanistas, ya sabes quiénes son los anti-humanistas, mira acá, los liberales individualistas, actualmente los neoliberales, ¿ya? Ahora veamos, de la concepción marxista has estudiado tú la concepción antropológica de Carlos Marx, ¿qué decía Marx acerca del hombre y de qué hombre habla Marx? ¿De qué hombre nos habla Marx? ¿Marx nos habla del hombre capitalista o nos habla del hombre obrero? ¿A qué tipo de hombre caracteriza a Carlos Marx? ¿Qué dicen? ¿De qué tipo de hombre nos habla Carlos Marx? ¿Qué dicen? Del hombre obrero, él nos habla del hombre obrero, nos habla del trabajador, básicamente, del trabajador, ¿ya, muchachos? Muy bien, entonces, mira, en este caso, en este caso, para Marx, el hombre es un socialismo histórico. Y sabes tú perfectamente que lo es el capitalismo y el socialismo. Entonces, etapas de desarrollo del hombre, ¿no? A través del tiempo. Marx lo que hace, por ejemplo, es analizar cada una de estas etapas y determinar los modos de producción de cada una de estas etapas, ¿ya? Marx analiza la lucha de clases, analiza la presencia de estado opresor dentro de cada una de estas clases sociales, ¿ya? Entonces, el hombre es un ser histórico, es también no metafísico, puesto que el hombre no es abstracto, o sea, el hombre no es hijo de Dios, a diferencia de la anterior concepción, ¿no? Que maneja de que el hombre es hijo de Dios, acá no, el hombre no es hijo de Dios. Acuérdate que la concepción es atea, ya, definitivamente lo es. Entonces, afirma también que el hombre es un ser natural. Como ser natural, es como si te digas que eres un ser material. El hombre es un ser que procede del desarrollo evolutivo de la materia, natural o material. Te dice también que el hombre es un ser genérico. Y lo es, y lo es, y lo es porque, genérico, ¿por qué? Porque el hombre está en contacto, está, vamos a poner por acá, en contacto con la naturaleza y la sociedad. Está en contacto con la naturaleza y la sociedad. También nos dice, por acá, que el trabajo nos hace... A través del trabajo, de la docencia, pues, no estaría frente a ustedes en estos momentos, ¿no? De repente me dedicaría a otra cosa, de repente tendría mi bodega. Igual, ¿no? El hecho de dar un servicio de vender implica también relacionarme con otros hombres, porque Marx parte de ese principio. El trabajo hace social al hombre, ¿ya? Y es también un ser histórico. Ya, otro de los datos privada, dicen acá, no sé, acá, seguramente en este enunciado, que le he cortado, acá debería de decir, plantea abolir o acabar la propiedad. Abolir la propiedad privada, muchachos. Ahora, plantea también la tesis de, nos dice que el hombre, el hombre será un hombre nuevo, totalmente desalienado. Pregunto, ¿quién es el alienado? ¿Quién es el alienado? ¿Y por qué el obrero es el alienado? ¿Cuál es el obrero? Alienado, pero ¿alienado? ¿Por qué? Porque el hombre trabaja para el capitalista, el obrero, el obrero trabaja para el capitalista, pero no posee nada de lo que produce, no posee nada de lo que él, digamos, elabora. La materia prima no le pertenece a él, las maquinarias no le pertenece a él, las fábricas, los insumos no le pertenece a él, más que su fuerza de trabajo. Entonces, el hombre vive explotado y no se da cuenta de su situación de explotado, entonces la idea es desalenarse, liberarse de esa idea, apoderarse de la teoría socialista y en base a eso, pues, buscar esa libertad económica, que está sujeta al capitalismo actualmente, al capitalista. Entonces, y por acá el hombre debe ser, acá están las características que tienes que aprender, vamos a subrayar por acá, el hombre debe ser real, verdadero, justo, debe ser un ser racional, crítico, trabajador, revolucionario, solidario, analítico, científico, humanista y también un ser libre. Son algunas características que vamos a observar en el caso de Carlos Marx. La siguiente teoría, la teoría, bueno, la concepción liberal individualista, que actualmente su expresión se da a través del hombre, del hombre neoliberal. Esta concepción, hijos, es extrema y antihumana. Esto va contra cualquier principio humanista, puesto que destruye para gobernar, es egoísta, cruel en términos económicos y en todo aspecto, como dice acá, incrementa la pobreza y la miseria. Es cuestión de ver solamente la situación en la que viven hoy en día los ricos, ricos, los que tienen posición económica, los dueños de empresas transnacionales, los dueños de, bueno, de distintas rubros de negocios, y que tienen a su servicio a personas que trabajan para ellos, pagándoles poco, o sea, no les interesa fomentar, voy a anotar por acá, fomentar la desigualdad social, económica, y con ello la injusticia social, ya, incrementa más la pobreza. El pobre es considerado como un sobrante, descartable, excluido, marginable y sacrificable. No interesa la situación en la que vive el que menos tiene, y a veces hasta esos intereses se pueden ver en estas épocas, ¿no? Si bien es cierto que vivimos una crisis sanitaria, pero el Estado también tiene que crear los mecanismos que puedan favorecer a las pequeñas empresas o a las microempresas, ¿no? Porque vemos bastante favoritismo a las empresas grandes, y los ambulantes, por ejemplo, ¿no? O las personas que se dedican a sus negocios en casa, y entonces no vemos una forma de ayudar en este sentido, ¿no? Entonces, el punto es, digamos, tratar de superar estos niveles, ¿no? Que atropellan los derechos laborales, atropellan en realidad en general los derechos humanos, ¿ya? Y la concepción está vista así, como tú te puedes dar cuenta, totalmente negativa. ¿A quién apunta? No te está hablando del obrero, no te está hablando del capitalista actualmente. Él tiene estas características, y así es como trata al que menos tiene, ¿ya? Y el hombre estructuralista, el estructuralista, ojo, acá vas a anotar, vas a anotar a Michel Foucault. Michel Foucault. En este caso, en este caso, vas a encontrar la idea de que el hombre está dominado por, el hombre está dominado por estructuras, ¿ya? El hombre es un simple objeto, o el hombre es un simple dato que se puede manipular a su manera. También te dice que el hombre es un objeto de la ciencia. Estamos dominados por la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la política, incluso la cultura, la educación. Venimos a un mundo en el que las estructuras ya están dadas, y lo que hacemos solamente es adaptarnos a ellas, ¿correcto? Por ejemplo, la ciencia nos tiene de la mano, la ciencia nos manipula. Todo lo que dice la ciencia, el hombre lo asume como cierto, y si la ciencia los desmiente, el hombre también lo va, o sea, va a seguir, va a creer todo lo que dice la ciencia. Por eso es que somos objetos manipulables, te dice, mira, hasta qué punto, ¿ah? El ser humano, ojo, es considerado como un todo integrado, somos como marionetas de las estructuras, ¿no? Dependientes, dependemos de una sociedad, dependemos del mundo, y dependemos de la naturaleza. Para Foucault, el hombre como humanismo es un objeto de ciencia, y en tal sentido no hay por qué espantarse de su final, que constituye el caso particular de un fallecimiento más vasto. Ahí es donde te habla la muerte del sujeto, que nosotros lo evaluamos como el hombre ha muerto. La muerte del sujeto, el hombre ha muerto. Porque ya no es el imperio del hombre, ya no es el imperio de las estructuras, o sistemas que dominan al hombre, ¿ya? De eso se trata, de eso se trata. Muy bien, entonces vamos a borrar por acá, ya, hasta ahí, cuento hasta cinco, uno, dos, tres, estamos, uno, estamos cuatro, cuatro y cinco, ¿ya muchachos? Muy bien, vamos a borrar por acá, y entramos un punto más. ¿Han escuchado ustedes hablar de este punto en, en sus, en los libros, en otras palabras, el desarrollo histórico. Este, enfoque, que trabaja el libro, nuestro libro, el Cepún, es materialismo, es materialismo histórico, histórico, ya el materialismo histórico de Marx. y él, como te dije hace rato, hace un análisis de las diferentes etapas de la historia, pasando, vamos viendo por acá, por comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, tenemos también por acá, el capitalismo, y el socialismo. pero vamos a estudiar ahorita, a verlo, después de leer todo esto, todos los rasgos comunes que vamos a encontrar entre el comunismo primitivo, y el socialismo. ¿Y cuáles son los rasgos comunes que vas a encontrar? Vas a encontrar de estas dos, vamos viendo. De estas dos, tanto el comunismo primitivo, como el esclavismo. Primer dato, no hay, no hay presencia, no hay lucha, lucha de clases sociales, de clases sociales, que sean clases sociales antagónicas, ahí podemos ponerle clases sociales. Segundo punto, no hay, no hay pretensión, pretensión por la, por la ganancia, ya, ese es otro punto. Siguiente punto, no, 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 no hay, no hay propiedad social, propiedad privada, propiedad privada, y otro dato más, que se me está escapando, no hay, explota, explotación del hombre por el hombre. Esos son otros los puntos que ustedes tienen que cuidar, ya, dentro de la, de las características comunes que ustedes van a observar. Ahora, dentro del comunismo primitivo, no hay presencia de Estado, no hay Estado. Y en el caso del socialismo, sí hay Estado, pero hay un Estado protector de los derechos del trabajador, o de las masas, o del pueblo. Ya, ahora, con los regímenes socioeconómicos intermedios, tratándose del esclavismo, el feudalismo, y el capitalismo, va a suceder al revés. O sea, estos regímenes, en estos regímenes, vamos a, vamos a encontrar lo siguiente, en estos regímenes, vamos por acá, ahí, ya, lo común que vamos a encontrar en esos regímenes intermedios, sería lo siguiente, ya, vamos a anotar por acá, vamos a ver por acá, primer guión, ya, hay, lucha, en este caso sería, hay lucha, lucha de clases, ya, eso tienes que tenerlo bien clarito ahí. Ah, por eso es que hay preguntas de exámenes, regímenes o etapas de la historia, según Marx, en el que se desata la lucha de clases, ya, pues, el esclavismo, el feudalismo, por ejemplo, en el esclavismo, el amo versus el esclavo, en el feudalismo, el señor feudal versus el siervo, está mencionado, en el capitalismo, la burguesía, o sea, los burgueses capitalistas contra los proletarios, también, otro de los rasgos, hay presencia de propiedad, hay propiedad, propiedad privada, bien, también vas a encontrar por acá, hay pretensión por la ganancia, ganancia hay que ponerle, ya, ya hay pretensión por la ganancia, y otro de los datos, hay explotación del hombre por el hombre, no sucede en los regímenes extremos, ya, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, me dejo entender esa parte, entonces, son datos que, como palabras claves, estoy recontra segura que se les evalúan, va a tener que estar eso dentro de los mismos, enunciados, ya, en la pregunta, ya muchachos, es muy importante que ustedes manejen eso, y ahí comienzan a leer, pues, por ejemplo, este, acá en el comunismo primitivo, no hay, mira, es que es lo mismo, no hay lucha de clases, que es lo que hemos anotado por acá, no hay lucha de clases, no, no hay, te dice acá, no existió propiedad privada, el hombre se dedica a actividades, como la recolección de fruta, la caza, la pesca, en grupo se defiende de las fieras salvajes, acá, por ejemplo, ya existía la propiedad privada, ahí está, ahora, si te preguntan, a partir de qué régimen, si te dicen, a partir de qué régimen se da la existencia de la propiedad privada, marcas del esclavismo, o sea, sería a partir del esclavismo, ya, muy bien, entonces, vamos, viendo, tres, cuatro, y cinco, borramos, 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 ya, ya, muy bien, todos son familiarizados, con este, ¿Qué es la filosofía? 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 Características, objetividad y dependencia. A ver de otro color para que lo puedan visualizar. Ya, entonces ya vamos viendo de qué trata la objetividad. ¿Tienen ustedes alguna idea de lo que trata la objetividad? Para que a ver, me lo digan, a ver que los leo, a ver de qué trata la objetividad. ¿Qué dicen? Muchachos, la objetividad de los valores, objetivos, los valores no significa que son materiales, no, los valores no son materiales, objetivos no es porque se vean, los valores no se ven. Es cierto que los valores guían la conducta del hombre, orientan la conducta del hombre, pero no se ven, tienen poder orientador, eso es cierto, se manifiesta a través de una conducta, cuando eres honesto, practicas el respeto, la solidaridad, cuando eres puntual, sí, pero no se ve el valor en sí mismo. Pero, ¿por qué entonces son objetivos? Si te doy algunos ejemplos, por acá puedo anotar, puedo anotar, uno, dos, tres. Y anoto por acá, a ver, quiero anotar la justicia. La utilidad. Y anoto por acá la belleza. Ya está. Si me doy cuenta, yo no estoy asociando el valor a nada, simplemente los estoy mencionando en forma libre, autónoma, libre de las cosas, libre de las acciones humanas. Y hablo de la justicia en sí misma, de la utilidad en sí misma y la belleza en sí misma, independientemente de las cosas. Sería diferente acá, en la dependencia, si yo te digo, Luis es un varón justo, o si te digo, la computadora, la compu es útil, o si te digo, el paisaje es bello. Más arriba, por acá, ya, el paisaje es bello, lo justo y lo útil, en el caso de la justicia, la conducta de Luis, lo útil a un objeto computadora y lo bello a un objeto paisaje. Pero acá no, puesto que la característica de los valores como objetividad significa que el valor es independiente del sujeto. No se confunde con las cosas, no, porque es independiente ni con las impresiones que tú tengas de ellas. Los valores tienen independencias. En otras palabras, te está diciendo que los valores existen por sí mismos, fuera de las cosas. Acuérdate que detrás de esta teoría, detrás de esta teoría está Platón. ¿Tú sabes cuál es la postura de Platón? ¿Tú sabes cuál es la teoría de Platón? Él es idealista objetivo. ¿Y qué decía acerca de las ideas Platón? Que las ideas son objetivas, que las ideas también son fuera del cuerpo del hombre, se las lleva el alma. Lo mismo sucede acá, es la misma teoría de Platón. En cambio acá no, lo estamos haciendo depender, ¿ya? Ahora, vayamos con las que más vienen en exámenes. Ahora sí te explico. La polaridad. ¿De qué trata la polaridad? Es cuando el valor está a favor o en contra de algo. Se opone. A esto también se le puede llamar el contravalor. Contravalor. La oposición de valores. Y por acá puedes observar que así como existe lo bello, existe lo feo. Así como existe lo útil, lo inútil. Así como existe lo grande, existe lo chico. Bueno, planteamos un ejemplo, te puedo decir, Caín es malo y Abel es bueno. Puedo decir, Luis es puntual y Andrés es puntual. Creo que ya lo captaste. Te puedo decir también, así como hay alumnos responsables, hay alumnos irresponsables. Existen países que practican la democracia y otros practican la dictadura. Claro, ¿no? Ahí está. Ahí está. Existen cosas que son útiles para el hombre y existen cosas que son inútiles para el hombre. Está clarísima, ¿no? Ya, a eso se le llama polaridad. Esto de Caín y Abel vino en San Marcos. Ya que en la nacional también lo evaluaron. Lo evaluaron así. Nix es malo y Sócrates es bueno. Y en otra ocasión también vino así. Gisela Balcársela es buena y Magali Medina es mala. Imagínense ese nivel de la pregunta. Imagínense. Y vino en examen. ¿Ya? Pero bueno. Tenemos por acá también el grado. ¿Quedó claro la polaridad? Recontra facilito, ¿verdad? El grado dice el valor se experimenta o se vive en diversa intensidad. En diversa intensidad. Lo bueno, lo regular y lo malo. No me ayuda mucho el ejemplo. Tengo que seguir entonces. Cuando decimos, por ejemplo, Ana es más bonita. Ana, esta pregunta viene en examen, con otros nombres, por supuesto. Es más bonita que María. Ana es más bonita que María. Mira, a ver. ¿Dónde observo el grado? El grado lo observo cuando en el ejemplo dice más. Ese es el grado. Bonita. El valor bonita se mide. Más, demasiado, extremadamente, poco, menos, no tanto. Ahí está. Ahí aprecio el valor. Ahora, también vino así. Perú jugó un partido malísimo. Encierro malísimo, buenísimo, regular, bueno, muy mal, demasiado mal, no tan mal. Ese es el grado. ¿Me dejo entender con grado o alguien desea que se le vuelva a explicar el grado? ¿Qué dicen? Me dice, profesora, no lo entendí el grado. Estamos midiendo el valor. Puedo decir, por ejemplo, soy una profesora muy honesta con mis alumnos. Pero más honesta soy con mis familias, pongamos. Ahí está. Más honesta. Ah, más honesta, muy honesta, más honesta, demasiado honesta. Ahí estoy midiendo el valor. A ver, pongan una manito a los que han entendido. Mis menos honestas también, ¿no? ¿Cómo? Jugaría con menos honesta. Claro. Menos honesta también, claro. Ahí está. Solamente me han entendido tres, cuatro. ¿Quién más? Guau, cinco. Se borra la manito. Ya, por ahí, por ahí, por ahí, ya más o menos. O sea, eso es lo importante, ya que lo entiendan. Los ejemplos pueden variar. Yo también dejo los ejemplos, pero pueden variar. Cintia, por acá, Claudia. Ah, ya también están participando por ahí. Ya, muy bien. Ahora, ¿el rango o la jerarquía? Ya, muy bien. Esas manitos. Ya está. Este, ¿el rango o la jerarquía, muchachos? Ya, acá tienes que estar muy atento. Ya, porque, a ver, vayamos viendo. Mira, acá te dice, para el rango o jerarquía, que es lo mismo, hay valores que son superiores y hay valores que son inferiores. Valores superiores y valores inferiores. Los valores, de acuerdo a nuestra tabla, ¿no? Porque todos tenemos nuestra tabla de valores. Siempre vamos a encontrar valores que van a estar en la cima y que siempre los vamos a practicar. Contrario a valores que no vamos a practicar. Por lo tanto, a ver, por acá creo que están participando. Hay otra. Rosales trajo su manito, reacciono tarde. Ya, entonces mira, los valores, de acuerdo a esto, tú puedes decir, por ejemplo, para mí un valor superior es la verdad y un valor inferior es la mentira. En el ejemplo de Caín y Abel, por ejemplo, acá, para que lo entiendas de forma general. Dice, Caín es malo y Abel es bueno. ¿Cuándo es jerarquía? Cuando yo le doy preferencia a un valor. Y digo, en mis actos, yo prefiero ser bueno como Abel antes que malo como Caín. Ahí está. O en el caso de Luisa es puntual y Andrés es impuntual. Prefiero ser puntual antes que impuntual. ¿Qué estoy ahí? Estoy jerarquizando. No es polaridad. La polaridad solamente es contraponer el valor. Existe lo bueno, existe lo malo. Existe lo bello, lo feo. Existe lo puntual, lo impuntual. El grado es preferir y practicar un valor y tomarlo como superior. Como eso ya lo captaste, ya lo captaste. Entonces, el siguiente paso es que observes que los valores están en función a su altura, su fuerza y su capacidad. Pero vamos a explicar altura y fuerza. La capacidad no la evalúan, salvo que solamente les pidan seleccionar. Los valores por su jerarquía pueden estar en función a altura, fuerza, capacidad. Pero luego no. Entonces, mira. Acá vamos a tener dos ejemplos. Tenemos dos ejemplos. El ejemplo de altura y el ejemplo de fuerza. Ahí los estás observando. Altura y fuerza. Entonces, vamos viendo los ejemplos. Pero para eso yo tengo que poner un costadito acá cuando es fuerza. Fuerza es el valor más importante. Fuerza es el valor más importante. Por su misma naturaleza. Es el más importante. Y la altura. Perdón, fuerza. Perdón, fuerza me estoy equivocando. Disculpe. Altura es acá. Altura. Altura es el más importante. Así corrígelo ya. La altura es el más importante. Y fuerza. Fuerza es diferente. La fuerza, digamos, es personal. Cada hombre, en forma personal, cada hombre considera su propio. Propio. Mira. Su propio valor. Su propio valor superior e inferior. En cambio, ojo, escucha. La altura no es que tú lo prefieras. La altura ya determina un valor que por su misma naturaleza es importante. Por ejemplo. A ver. Si yo te digo, entre la libertad y la esclavitud por altura, ¿cuál es el valor más importante? Y tú misma mente te lo dice, ¿ah? Tú misma mente te lo dice. La libertad, profesora. Ya. Pero por la fuerza hay hombres que han llegado a tener esclavos. Y lo han visto bien, el hecho de tener esclavos. Maltratarlos, matarlos. Lo han visto muy bien. Eso es fuerza. O sea, han llegado a justificar la esclavitud antes que la libertad. Eso es fuerza porque eso es personal para ellos. Pero en realidad, pues, la libertad es un tipo de valor por altura. Ahora, mira este ejemplo. Mayor altura tiene... Yo te pregunto. ¿Qué es más importante por altura? ¿El amor a la patria o el amor a la familia? ¿Qué dicen? A ver, escriban. ¿Qué es más importante? ¿El amor a la familia? Para ustedes, muchachos. El amor a la familia. Ya, Magali, muy bien. ¿Quién más? La familia. Ya, mira. Los chicos que dicen el amor a la familia no se están dejando llevar como que el amor a los hermanos. No se están dejando llevar por la altura, sino por la fuerza. Usted está diciendo para mí, mi familia. Pero en realidad, tiene mayor altura el... O sea, el valor más importante es el amor a la patria antes que el amor a la familia. El amor a la patria. Por ejemplo, los militares, cuando ellos juramentan, juramentan por amor a la patria y la familia pasa a un segundo plano. La familia pasa a un segundo plano para ellos, ¿ah? La patria es la patria y la patria es lo primero. Así es. Ahora, tiene fuerza el amor a los padres, el amor a la esposa. Por altura, ¿cuál es más importante? Altura, primero dime. ¿El amor a los padres o el amor a la esposa? Por altura, ¿cuál es el valor más importante? ¿El amor a los padres o el amor a la esposa? ¿O esposo? ¿Al esposo? Al esposo, claro. Claro, pero por fuerza, sería en este caso, el amor a los padres. Claro, el amor a la esposa. Claro, ahorita tú, de repente, claro, tú te has adelantado ahí, muy bien, lo ves así, lo has analizado, pero ustedes, de repente, no lo podrían percibir tanto porque son solteros y viven con sus padres. Entonces, ¿cómo van a decir ustedes, por ejemplo, ay, mi esposo, si no lo tengo, en el futuro, no, mi papá, mi papá, mi mamá, mi api, mi mami, son lo máximo, no, 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 no puedo cambiar otro tipo de amor por ellos. O sea, no, 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 es que esta es de la óptica del casado, pues, no, del que ya tiene su esposo, pues, sus hijos, su familia, no, en este caso, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es, ¿han entendido jerarquía? ¿Saben que estamos hablando de valores superiores e inferiores? Pongan una manito. Ya, muy bien, la jerarquía, muy bien, ya está, perfecto, entonces, listo. Ya, pasamos, entonces, cuento hasta cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ahí está. Limpiamos ahí, pasamos por acá. También vas a encontrar la clasificación de los, la clasificación de los valores. Y esta clasificación de los valores está dada según, según quien le habíamos dicho hace ratito, según el filósofo alemán, Max, es Max, Max Scheller. Ya, y resulta que lo que yo estoy observando acá en este esquema es prácticamente una clasificación, más que clasificación es una jerarquía. Al mismo tiempo, es clasificación y jerarquía de valores. Lo que me hace pensar es que los valores son relativos, van a variar de sociedad en sociedad, de persona en persona. Y es que para Scheller, los valores tienen esta clasificación. Para él, él te dice que los valores, los valores que menos debemos practicar, vamos a poner el signo menos, y por acá los que más, porque esto ya lo había mostrado todo al inicio, menos y más, pero no está de más reforzar, son los hedonísticos, a los que él llama valores inferiores. Por eso te digo que esto es jerarquía. Inferiores. Y son los religiosos a los que él llama valores superiores. Pero, ¿quién crees que le pone la lista de cabeza? ¿Quién diría en la edad antigua? No, los valores hedonísticos o placenteros son los valores superiores. ¿Te acuerdas tú cómo se llama la escuela que preconiza los valores? ¿Que preconiza los valores? A ver, ¿qué le dicen? El placer sería en este caso. El valor es placenteros, me faltó agregar ahí. Preconiza los valores placenteros. Epicureísmo. El epicureísmo. O sea que, claro, Epicuro pondría de cabeza la lista. Y para Epicuro los valores hedonísticos serían los superiores. Entonces, ahí entra mucho la jerarquía por fuerza. ¿Te das cuenta? La jerarquía por fuerza, ¿no? Ya, pero, porque es según él, pues, ¿no? Según cada uno. Y acá también, pues, según Max Scheller. Ahora, si quisiéramos, uy, quedarnos pensando un buen rato, es por altura de todos estos valores, ¿cuáles serían los valores superiores? Uy, nos llevaría, nos demandaría tiempo y puntos de vista, ¿no? Y analizar y sustentar cada una de las posturas, ¿ya? Entonces, mira, les iba a comentar, ya. Resulta que por esta jerarquía, después de los hedonísticos, los que siguen son los económicos, vitales y así está. ¿Eso qué significa? Significa que los valores económicos superan, son superiores a los hedonísticos, pero al mismo tiempo son inferiores a los vitales. Los vitales, interpreto, son superiores a los económicos, pero al mismo tiempo son inferiores a los teóricos. Los teóricos son superiores a los vitales, pero al mismo tiempo inferiores a los sociales. Los sociales jurídicos superan a los teóricos, pero son inferiores a los estéticos, y así sigo, los estéticos inferiores a los éticos, pero superan a los sociales, y así sigo, hasta llegar a los religiosos, por eso les preguntan, pues, sobre los valores estéticos, superan a los sociales, y son inferiores a los éticos, y ahí tienes que tener en cuenta también mucho cuidado la lista de valores, por ejemplo, si yo les digo, me siento cómoda en esta silla, la comodidad, dentro de qué grupo de valores entra, me siento cómoda, es algo placentero, estar en sentadita acá, frente, en la comodidad de mi casa, dando mis clases, bueno, ¿qué tipo de valores son esos? A ver, acá están, claro, son hedonísticos, muy bien, o también como vino en el examen, les vino esta, es verdad que 2 más 2 es igual a 4, el alumno tenía que marcar, que ese ejemplo, a qué tipo de valor pertenece, ¿qué dicen ustedes? Es verdad que 2 más 2 es igual a 4, ¿qué tipo de valor sería en ese caso? ¿Qué dicen? ¿Cognitivo? Ya, o son valores cognitivos, sería en este caso, cognitivos, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, entonces ahí tenemos ya los valores teóricos cognitivos, vamos yendo por acá, que dice, allá, muy bien, o también por acá, cuando acá, la, decimos, la novela fue dramática, drama, dramática, A ver, el drama, tiene que ver con cuestiones estéticas, ¿no? Con cuestiones estéticas, o si decimos, por ejemplo, aquel hombre es piadoso, aquel hombre es piadoso, ¿qué dice? Religiosos, claro, son los valores, este, religiosos, muy bien, los peruanos son solidarios. Sociales. Sociales, ¿no? La solidaridad. Acá, claro, entra en la parte, está así, ¿no? Está en función a nuestro, a nuestro librito, ¿ya? Muy bien, entonces, o decimos, Perú, este, CEPUM, o, por ejemplo, vayamos con otra institución, ya, a ver, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo atiende casos en forma eficiente. O sea, sí responde a las necesidades del pueblo, en forma eficiente. La eficiencia tiene que ver con valores de tipo técnicos, pueden ser técnicos, técnicos más que nada, ¿no? Porque ahí también se mezcla con los económicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a borrar para seguir avanzando hasta ahí. Entonces, sí queda claro el tema de la clasificación y cómo te lo pueden evaluar. A veces te dicen, seleccione los valores éticos, y te ponen ahí los ejemplos. Seleccione los valores vitales, te ponen ahí los ejemplos. Los teóricos, ahí te ponen los ejemplos, ¿ya? Muy bien. Los más evaluados son los, dime. Disculpe, hace rato dijo que para los epicureístas los más importantes era el placer, ¿verdad? Sí. 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 Ya. Gracias. Ya, hija, ya, muy bien. Ya está. Entonces, por acá vamos a borrar y pasamos a las llamadas teorías. Ya entramos a las teorías. ¿Qué dicen? Puro músculo. Ah, pero de filosofía, esa es otra cosa. O sea, usted ya, para esta semana, ya que estamos terminando filosofía, usted tiene que terminar así, llenito, 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 pero llenito de conocimientos filosóficos, ¿ya? Muy bien. Para que no se dejen engañar después. Ya está. Y por acá, muchachos, las teorías axiológicas. ¿Cuántas teorías trabajamos? Trabajamos cuatro teorías, ¿ya? Las cuatro teorías. Tenemos por acá el subjetivismo, el objetivismo, el relacionismo, el escepticismo, emotivismo, ¿ya? Más les evalúan como escepticismo. Cada una de estas teorías enfoca el tema de los, digamos, de los valores desde un tipo de óptica, ¿no? Un tipo de punto de vista. Por ejemplo, el subjetivismo, como dice acá, vayamos subrayando primero, dice, sostiene que el valor es algo subjetivo, ¿ya? O sea, individual, depende de la persona, de cada uno de nosotros. Depende, por eso dice, de la personalidad de cada sujeto y de su propio estatus. El estatus ya es parte de las condiciones de vida, ¿no? La forma como vivimos. Es como decirles, una persona que vive un estatus alto, elevado, por ejemplo, un rico, nunca sabrá lo que es vivir en la pobreza, ¿no? Nunca sabrá. Si siempre ha sido rico, por supuesto. La personalidad ya depende de tus sentimientos, tus emociones, tus estados de ánimo, es la forma como tú percibes el mundo. Y vayamos viendo por acá, ejemplo, vayamos viendo por acá un ejemplo. Hay personas que les suele agradar la música sinfónica. ¿Ustedes les gusta la música sinfónica? De Vivaldi, de Beethoven. ¿Ustedes escuchan música sinfónica? A ver, vamos a ver por acá. Clásica, sinfónica. Claro, dicen clásica, sinfónica, instrumentalista, ¿no? Ya, más o menos, más o menos. Y los chicos que les gusta su rock, el rock. Pongan su manito a ver los que les gusta el rock. A ver, acá los voy a visualizar. A ver, ¿a quiénes les agrada el rock? Uno, muy bien, Villanueva. Ya, bueno. Algunos se está inclinando por todo, ¿no? Y a los chicos que les gusta, les gusta la cumbia. También a Villanueva. Ah, ya, muy bien. Yo también quería reaccionar, pero no puedo usar la opción. No puedo reaccionar. Ya voy a poner así nada. Ya está. Muy bien. Ya, entonces resulta que esto es cuestión de gustos, cuestión de preferencias, cuestión de valoración. O sea, acá predomina. Vamos a poner por acá este dato. Ya predomina la valoración, la valoración del sujeto. Ya, es la forma como tú, como tú lo valoras. Ya, a ver. Ya está. Un ejemplo. Decimos, me parece, me parece estupenda, me parece estupenda tu exposición. Ya, tu exposición. Ya, tu exposición. Ya, eso, por ejemplo, es algo personal. Suena, ¿no? Primera persona. A mí me parece. De repente a tu otro amigo te va a decir, no, te faltó esto, te va a criticar. Ya, o podemos decir también, creo que, creo que el paisaje, el paisaje es espléndido. Ya, entonces, igual, me estoy inclinando por algo subjetivo, de repente, para usted. Hay personas, por ejemplo, que les agradan los días de lluvia, ¿no? Yo, por lo general, cuando veo a veces llueve, se hago mirar por la ventana, por la calle, veo que las personas se esconden. O sea, ya la lluvia atemoriza a las personas, ¿no? Pero hay personas que tú las ves y disfrutan de la lluvia. Les gustan los días de lluvia. Igual, ¿no? Las épocas de verano, las épocas de invierno, hay personas que prefieren el frío antes que el calor. La ropa, Miss. No, no. El planchado del pelo. El maquillaje, diría yo. ¿Quién comenta la ropa, Miss? Una chica, debe ser. ¿Qué dice Sotomayor, Alvarado? Luis. Total, Luis. ¿Cómo que la ropa? Uy, ya, bueno. Como no se ve el apellido, hay que hacer una partecita. Ya está. Ah, Luisito, Luisito, ya está. Bueno, entonces, este, esto es algo subjetivo. Ahora, el objetivismo, el objetivismo, como ustedes mismos lo están leyendo, dice, afirma, afirma, mira, que nuestras apreciaciones van a variar, van a cambiar según cómo varíen los objetos. De repente tú dirás, pero, y esto, ¿cómo? En función, ¿a qué está? ¿Soy yo o no soy yo? No, ya no eres tú. Participas, pero va a depender del objeto. A ver, un ejemplo bien práctico, como para que ustedes puedan darse cuenta. Si hoy día estoy, por ejemplo, observando, o sea, ahorita estoy observando un florero con rosas, ¿no? Unas rosas que están, pues, saludables, abiertitas, ¿no? Ya así, todas bonitas, que están decorando mis alas, supongamos. Aunque no tengo rosas por acá. Pero imaginemos, yo voy a decir que son bonitas. Se ven bonitas, hacen el ambiente agradable. Pero si el día, de acá cuatro días, de cinco días, esas rosas se marchitan, yo no voy a decir que son bonitas. Y de hecho, inconscientemente, lo que voy a hacer es retirarlas del florero y desecharlas. Porque ya no son agradables. Mi apreciación va a variar según varíen las características del objeto. Si esas rosas mantuvieran esa, digamos, esa naturalidad, ¿no? Esa belleza que las caracteriza por 15, 20, 30 días, durante esos 15, 20, 30 días, yo voy a decir que son bonitas. Pero como sucedió el cuarto día, ya no, entonces va a variar mi apreciación. ¿Por qué? Porque el valor, de acuerdo a este enfoque objetivista, no depende del sujeto, sino de las características del objeto, los cambios, o también se le dice los atributos físicos del objeto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es, es este, tomar un ejemplo, ¿no? Y decimos, ¿no? Este, la orfebrería, por ejemplo, la orfebrería del señor de Sipan, tiene, por ejemplo, tiene valor, valor histórico. Y lo tiene por la presentación, por, básicamente, por su, digamos, por el valor en la presentación de sus diseños, ¿no? Y tú no puedes cuestionar, de repente a ti no te gusta, no te agrada, cuando te llevaron por primera vez a conocer, miraste, no te llamó la atención, a ti no, pero por el hecho de que a ti no te guste, no va a perder su valor, o sea, porque el valor ya es histórico, ya está implícito al objeto. Lo mismo, ¿no? En la ciudad de Chanchán, o el ejemplo que yo anoto, el oro, el oro vale por ser oro, porque ya tiene su valor implícito, no porque a ti te agrade o te desagrade, ¿ya? Me dejo entender esa parte del objetivismo, no depende del sujeto, es más, los ejemplos se diferencian, porque arriba es, me parece, soy yo, y en cambio acá me centro más en el objeto. Y en el caso del relacionismo, yo debo notar que en todo acto valorativo participan tanto sujeto como objeto. Hay una íntima conexión de ambos, hay una íntima conexión de ambos. Y en este caso, podríamos tomar como ejemplo, o sea, yo no puedo inclinarme solo por el objeto, sino tengo que ver la participación tanto del sujeto y el objeto. Por ejemplo, puedo decir, este, Luis dice que el desayuno está delicioso. Entonces, notas ahí los siguientes elementos, mira, Luis, que hace las veces de sujeto, mira, el desayuno, ¿qué sería el desayuno? El objeto, yo no voy a decir que el desayuno es el valor, el desayuno no es el valor, el desayuno es el objeto. Y delicioso es el valor, o sea, yo voy a observar una íntima conexión que se va a dar entre sujeto y objeto, ¿ya? Acá sería este, el valor. Y en el ejemplo se puede apreciar, en el primer caso suena algo personal propio, en el segundo caso me centro en el objeto, y acá yo encuentro los elementos que me permiten identificar la relación sujeto y la relación objeto, y el valor atribuido al objeto, ¿ya? Y la concepción emotivista, esta concepción, chicos, mira, si tú comienzas a leer, dice, considera que la palabra valor es un término vacío, desprovisto de sentido propio. La observación del hombre no le permite descubrir nada objetivo que corresponda a la palabra valor. Tampoco hay, tampoco hay nada en el mundo psíquico que corresponda a la palabra valor. Por lo tanto, el hombre es incapaz de emitir juicios, juicios de valor. Acuérdate que acá está Pirrón de Elis. Y así como Pirrón de Elis dijo que el hombre no puede emitir juicios cognitivos porque para él no existe la verdad y la falsedad, Entonces, para él tampoco existiría, no hay, no existe, no hay, lo justo, lo podemos sacar, no existe lo justo e injusto. No es injusto, no existe, seguimos por acá, lo bueno y lo malo. En axiología sería así, pero en noxología, ¿cómo sería? No existe lo verdadero y lo falso, no existe lo afirmativo y lo negativo, pero en axiología sería ir directamente al valor, lo justo, lo injusto, lo puntual, lo impuntual, ¿por qué? Porque es una forma de negar la capacidad que tiene el hombre para llegar, en este caso, a dar juicios de valor. Es facilísima esta última teoría. A veces te preguntan y de forma, como ejemplo, te dicen, la solidaridad no existe, dicen, ya, ahí estamos, la justicia no existe, la verdadera amistad no existe, el amor no existe, ya, más o menos así. Muy bien, pasamos entonces, hasta ahí tienen alguna pregunta de repente, si está claro las teorías, por lo menos logramos comprenderlas en algo, seguramente que sí, ya, borramos entonces, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ahí está, pasamos. Entramos ya de una vez al campo de la ética, algo acá, muy importante, manejar, chicos, las ramas, ya, quiero que observen acá, aunque, ah, la ética ya es una rama, ya es una rama ya, no es una rama de la filosofía, pero que se entiende que estudia la conducta, agregas, estudia la conducta, pero desde un punto de vista moral, tiene que ver con el tema de la moral, ya, también se le suele llamar teoría moral, investiga los fines, valores y normas de la conducta moral, por supuesto. Persona moral, como habíamos mencionado, es todo aquel que es consciente de sí mismo y de los principios que rige su conducta, capaz de tomar sus decisiones, ejecutar por su libre voluntad y es diferente al amoral y al inmoral. ¿Quiénes son los amorales? Los que no tienen conciencia ética, no son personas morales, por ejemplo, los locos, los infantes, no son conscientes de sus acciones, los estetoxicómanos, los alcohólicos, son clasificados dentro del grupo de amorales. También tenemos a los inmorales, y los inmorales, por ejemplo, puede ser un delincuente, un inmoral puede ser un mentiroso, un inmoral puede ser un político corrupto. Sí, más o menos, ahí lo tenemos, ¿verdad, chicos? Ya está. Entonces, esta diferencia, ya, muchachos, y la moralidad hace referencia, ya la moralidad es todo el conjunto de deberes y valores morales que se practican en una sociedad en determinado, en una determinada época y espacio. Por ejemplo, la moralidad del incarnato, diferente a la moralidad del virreinato. La moralidad del estadounidense es diferente a la moralidad del chino, o del oriental con el occidental, ¿ya? Y todos nos supeditamos a un conjunto de normas y valores morales que rigen la conducta de cada ser humano dentro de su respectiva sociedad. Lo bueno para el peruano, lo bueno para el chino. Lo malo para el peruano, lo malo para el chino, ¿no? Por tomarlo de esa manera. ¿Ya está? Muy bien. Y por acá vamos a encontrar, usted es más falso, que el sí entendí en la clase de Fiori. Cuando les preguntan, ¿entendieron, chicos? Sí, ya. Y a veces resultan que no entienden. Qué barbaridad. O a veces también se quedan callados. Ya pasamos por acá. Y acá entras al tema de los valores, ¿ya? Esta parte de los valores no es difícil. Sin embargo, hay que repasarlos brevemente. Hace rato yo te había preguntado por el valor, el valor de tipo superior. El bien es un valor superior. El bien es un valor superior, ¿ya? Y este valor, el bien como valor superior, acuérdense que los valores, ¿no? Acá, por ejemplo, la libertad, la vida, la dignidad humana, la justicia, la igualdad y la solidaridad, todos estos aspiran al bien. Pregunto, según tus conocimientos, según tus conocimientos, ¿cuál es el primer derecho que al mismo tiempo es un valor que está aquí en la lista, en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú? ¿Qué dicen? La dignidad humana. La dignidad, muy bien. ¿Y el primer derecho fundamental? La vida. La vida, muy bien. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Y cuál, cuál de, mira, acá va otra. ¿Y cuál de todos los, este, de todos los valores que están acá? De todos estos valores, fue el que exaltó fuertemente Francisco Miro Quesada en la autotemia. Miro Quesada destacó un valor ahí. Dice, el hombre es un fin en sí mismo, el hombre vale por lo que es. Y acá hay un valor que dice, es la consideración con nosotros mismos. Claro, claro, muy bien. La dignidad, muy bien. ¿Ya? Así es, exactamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este, y la libertad, nosotros vamos a centrarnos ahorita, ya, para poder avanzar, porque ya los demás son valores que se practican, se conocen, ¿no? La igualdad, no es un valor muy conocido, la justicia, la libertad. Porque sobre esta libertad, vamos a encontrar por acá, tres teorías. Y esas teorías, habíamos quedado que es determinismo, indeterminismo y el autodeterminismo. Y eso es lo que quiero explicar. Lo más importante ahí en las teorías, porque en filosofía son teorías. Y ahí el alumno tiene que, este, saber discriminarlas, saber diferenciarlas. O sea, ahí me voy a centrar más. En esta última parte. Ya, yo lo voy a resumir en la parte superior, arriba. Porque estos textos que están acá, yo no me voy a dedicar a leerlos. Definitivamente, no. Esto es para ustedes, para que puedan tener la información. Aparte que también tienen información en su práctica, en su teoría. Les he hecho llegar también su práctica, ¿no? Su teoría y sus preguntas. Pero, pero, yo quiero esta parte resumirlo arriba. Así como yo lo explico en las pizarras físicas, ¿ya? Entonces, la teoría determinista es una teoría que en el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué saben ustedes acerca de la libertad? ¿Qué dicen? ¿Qué es la libertad para ustedes, muchachos? ¿Alguna opinión que ustedes tengan? ¿La libertad? Ser libre. ¿A la libertad? Ah, la libertad de ser libre, Yanela. Ya, muy bien. ¿Algo más, Yanela? A ver, ¿qué es la libertad? No sean malos. Googleen, por favor, Googleen, no importa. Pero díganme algo, por favor. No tener ataduras ni límites para hacer, realizar algo. Ya, no tener ataduras ni límites para realizar algo. Ya, eso. ¿Y tú te consideras libre? A ver, ¿sale de tu casa ahorita? A ver, ¿sale de tu casa sin mascarilla? ¿Eres libre? Claro, actuando con responsabilidad. Claro, ¿no? No somos libres, ¿ya? No podemos salirme. Hay ciertas reglas. Exacto. A ver, dile a tu mamá, mamá, ¿sabes qué? Me voy a independizar, ¿ya? He tomado la decisión libremente de irme de tu casa, mamá, ¿ya? Así es que a partir de mañana ya no me vas a ver en tu casa. A ver, dile. La libertad no es lo mismo que el libertinaje. No, el libertinaje es una libertad extrema. A tal punto de que el hombre no es capaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Si me lleva a la policía, a mí me dice, ya, bueno. Bueno, entonces, el determinismo, chicos, el determinismo es una teoría que dice que el hombre no es un ser libre. No hay libertad. Por eso les digo, ¿cuántos quisiéramos salir? Pero nos condiciona a agentes externos, como por ejemplo, las normas o las leyes jurídicas de nuestro país ahorita. Pueden ser también los mandamientos divinos. Por ejemplo, yo he escuchado a una amiga una vez que decía, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo. ¿Y por qué? O sea, porque la iglesia me lo prohíbe. Y esa amiga participó en una reunión en mi casa, me acuerdo, y estábamos tomando fotos y me dijo que no las publicara. O que si publicara las fotos, porque en una salida ella, que no la etiquete. Y le digo, ¿pero por qué? Porque me vaya a ver el pastor de mi iglesia y los hermanos de la iglesia. Entonces, ahí me di cuenta, ¿no? Tomé este ejemplo porque me di cuenta de que no es ella, sino que su conducta está condicionada a factores externos. Entonces, esta teoría te dice que no hay libertad y que la conducta, la conducta del hombre, la conducta está determinada por, está determinada por causas, por causas externas. O le dicen también factores externos. Por ejemplo, por ejemplo, no soy libre, no soy libre de elegir, elegir mi carrera profesional. Puesto que mis padres me presionan a estudiar la carrera de Derecho. O sea, tú no puedes elegir. Tus padres te dicen, ¿sabes qué? Tú estudias Derecho y punto. Tú tienes que estudiar Derecho así como mi abuela, mi tatarabuelo. Tú tienes que ser abogado igual que mi, que el vecino. Tienes que ser abogado igual que tu papá. ¿Ya? No quiero seguir siendo cruel, pero ya. Entonces, no eres libre. No, tú no decides. Hay chicos, por ejemplo, que también podrían decir, este, profesora, yo creo en el destino. Y yo sé que está escrito de que yo voy a ingresar a la U. Y estudio o no estudio, yo voy a ingresar a la U. Ya está escrito. Y cómo sabes, ¿no? Que ya vas a ingresar. Porque me lo ha dicho una gitana en la cantina. Y yo sé que voy a ingresar. Yo sé que voy a ingresar. Ah, ya. El destino es un ejemplo también. Ejemplo. Ejemplo, el destino. Ejemplo, te puedo poner también por acá. Ejemplo, los mandamientos, mandamientos divinos. Ejemplo, las leyes jurídicas, como lo que estamos viviendo ahorita. No somos libres. Son más ejemplos para que usted pueda relacionar. Correcto. Ya está. Ahora, este, la siguiente teoría, la siguiente teoría tiene que ver con la teoría indeterminista. Correcto. La teoría indeterminista. Y la teoría indeterminista trata sobre la libertad aceptada. Es decir, existe la libertad. Existe la libertad. Ojo. No hay, por lo tanto, causas externas. Shhh. Causas externas que condicionen, que condicionen mi conducta. Ya. No existen causas externas que condicionen mi conducta. Ejemplo. Soy libre, ¿no? Ah, soy libre. Decido, porque soy libre, ¿no? Casi tomo la decisión. Decido crear, crear un negocio. Pero, no sé qué consecuencias, qué consecuencias puede, y más aún en estas épocas, ¿no? Puede traer mi decisión. ¿Ya? Entonces, no sé qué consecuencias puede traer mi decisión. De una u otra forma, yo no puedo determinar, por eso es un indeterminismo. No puedo determinar que las decisiones que tome sean a futuro, buenas o malas, ¿no? Entonces, yo puedo decidir estudiar, pero no sé si tendré éxito o no tendré éxito en la carrera que yo elijo. Pero eso sí, yo decido. Me dejo entender. Por eso es que no hay determinismo acá. Sin embargo, tienes esa opción de poder decidir. En cambio, el auto, el auto es yo decido. El auto es yo mismo. Auto, auto. Yo, yo determino. ¿Ya? Entonces, en el autodeterminismo hay libertad. ¿Ya? Hay libertad y responsabilidad de mis actos. ¿Ya? Yo sí asumo la responsabilidad de mis actos. Y también hay que saber que hay una causa interna que condiciona mi conducta y es la voluntad. Quiero que notes la diferencia. Si estás escuchando. En el caso del determinismo, a ver, antes que nada, espérate. El autodeterminismo me va a fusionar determinismo e indeterminismo. Pregúntate, profesora, ¿qué toma del determinismo? La existencia de causas que van a condicionar la conducta. Pero, ¿cuál es esa causa, profesora? La voluntad. ¿Y cuál es la diferencia con el determinismo? De que te habla de causas externas. En cambio, la voluntad es una causa interna. Pero toma el causalismo. Toma el causalismo. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es? ¿Qué es lo que toma del indeterminismo? La existencia de la libertad. No sucede con el determinismo porque en el determinismo no hay libertad. O sea, ahí me doy cuenta uno con respecto a otro. Correcto. Ahora, tomo un ejemplo y digo, ejemplo. Ejemplo. He decidido, porque hay libertad, he decidido estudiar la carrera de derecho. He decidido estudiar la carrera de derecho por convicción. Nadie me presiona. Convicción es yo estoy seguro de lo que quiero, estoy convencido de lo que me gusta. Y bueno, entonces, ya no es por presión externa. Me dejo entender. Es mi deseo. Es mi deseo. Me dejo entender el ejemplo. Pregunto. Un caso entonces. ¿Qué pasa con un padre de familia que tiene un hijo extramatrimonial? ¿Qué pasa con un padre de familia que tiene un hijo extramatrimonial? Y él tiene que darle pensión alimenticia a su hijo. Ya, pero lo está haciendo porque hay mandato judicial. Él está pasando la pensión porque hay mandato judicial. ¿Qué aplica ahí? ¿Qué aplica ahí? Determinismo, ¿verdad? Porque hay un agente externo que está condicionando la conducta del señor. Pero si el señor dice, yo no voy a esperar que me demanden. Yo estoy convencido de que mi hijo necesita alimento, vestido, vivienda. Entonces, yo no necesito una demanda. Yo le voy a pasar pensión alimenticia. A eso se le llama autodeterminismo. Actuar por convicción. Claro, claro. Muy bien. Ya, entonces, vamos a borrar por acá. Ahí están las teorías. Nuestra cara. Y ahí hemos terminado nuestra cara. A ver, examen final de filosofía. Así será el día de tu examen. Ojalá, pues, ojalá. Dime. Dime, hija. Mis, una diferencia entre indeterminismo y autodeterminismo, por favor. Ya, la diferencia. Vamos a retroceder. La diferencia entre, es que en el caso del indeterminismo, yo no me hago responsable de las consecuencias de mis decisiones. Y en el autodeterminismo, como yo tomo la decisión, soy yo, sí asumo las consecuencias de mis decisiones. En el indeterminismo no hay esa situación. Yo no asumo las consecuencias. Esa sería una diferencia muy clara y muy notoria. ¿Sí? Ya. ¿Sí está bien? Ya está. Y gracias por su atención. Y pasamos por acá. Ya está. La seguimos compartiendo, ya, porque tenemos que traer las preguntas ahorita. Estos minutitos que nos quedan, ya. Muy bien. Ya está. Ya está. Ya está. Entonces, vamos a borrar por acá. Ya está. No quería ni nada que borrar, creo yo. Vamos con la primera pregunta. Me parece para buscar el archivo por acá. Ya, si no, nos vamos a demorar más. Esperen, hijos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya. A ver, vayamos leyendo entonces, ya. Ahí me van ayudando a marcar. Dice, es una tesis filosófica que plantea que la naturaleza o la esencia del hombre está en el conjunto de relaciones sociales que genera la producción de bienes. Está fácil. Marxismo. Esto es marxismo. Pues definitivamente suena eso, ¿no? Suena a marxismo. La economía, ¿no? Ahí está la producción de bienes. Afirmó que cada persona va forjando lo que va a hacer, puesto que nadie puede, no hay nadie que determine su vida. Ya. Él es santo. Ahí está. Ya. Una filosofía naturalista o materialista sobre el hombre es aquella que fundamentalmente en la pregunta número tres, la letra A. Naturalismo. Pues ahí está. Considerar que la evolución tiene un propósito divino es sumarnos. Ah, me habla de evolución y me habla de lo divino. O sea, sería Taylor de Charly. ¿Te das cuenta? La teoría creacionista es defensora de, en la pregunta número cinco. La creacionista es defensora de, bueno, no hay cambio, no hay evolución, por lo tanto, la inmutabilidad de los seres vivos. Son creados en forma acabada o fijados, ¿ya? La pregunta número seis sería la letra C. El espiritualismo, bueno, el espiritualismo o idealismo estarían de acuerdo en que el alma tiene independencia frente a lo sensorial porque el alma es, es, es inmortal. La pregunta número siete señala un juicio de valor que exprese el grado de los valores. Grado, ¿ah? Grado, a ver, a ver, a ver, el grado. Acuérdate, más honesto, muy honesto, demasiado honesto. ¿Cuál se presta? Mira, ve, la C, más eficiente. Ahí está. Sobre la clasificación idealista de los valores, según Scheller, en la pregunta número ocho se afirma que, sería la letra A, las placerias corporales son los más bajos que hay. Ahí está, mira, ve. No es un juicio de valor en la pregunta número nueve, el día está caluroso. Los demás sí. El objetivo central de la axiología consiste en estudiar en la pregunta número diez los valores y los juicios de valor. Toda forma de violencia es mala en la pregunta número once. Valorativo, ahí está. ¿Ya? Es un juicio valorativo. La doce, el juicio de la ciudad de Chanchague es majestuoso. Majestuoso, ahí está, sería majestuoso. Lo majestuoso tendría que ver con cuestiones estéticas, ¿no, jóvenes? Ya está. El subjetivismo considera que los valores, el subjetivismo, son valoraciones. O sea, en este caso sería dependen del hombre, será, pues, ¿no? Si estamos de acuerdo, si está bien, ¿no? No es una explicación teórica acerca de la naturaleza de los valores. O sea, no es una explicación, o sea, no es una teoría. Pues yo no he estudiado como ustedes la B, la B no lo he estudiado ahí, ¿ya? Pero sí he estudiado objetivismo, relacionismo, escepticismo, subjetivismo. La pregunta número quince, aunque los demás no piensen como yo, yo creo que ese paisaje es resplandeciente. La pregunta número quince me suena algo subjetivo. Yo creo, dice Mirabel, yo creo. Ahí está, subjetivo. ¿Está bien? Como se ha explicado. La igualdad humana permite rechazar actitudes como, en la pregunta número dieciséis, la discriminación. Ahí está. Es un tema de interés ético. Es un tema de interés ético, en la pregunta número diecisiete, la libertad. Sí, porque la verdad es cognitivo, la belleza es estético, la salud es vital, la vida es vital, la libertad es ética. No es un valor ético fundamental, la individualidad. Un punto central del intelectualismo ético es, en la pregunta número diecinueve, sería esto, intelectualismo ético. Afirmar que la ignorancia es causante del mal. ¿Quién es el autor del intelectualismo ético? Veinte al alumno que me responde. En la pregunta diecinueve. Sócrates, Sócrates. Son expresiones deterministas. Ejemplos de teoría determinista. A ver, lo que acabamos de ver es el destino, los mandamientos divinos. Ahí te vas a dar cuenta. El destino no se ha unido, nada podemos hacer. Así lo quiso Dios, voluntad divina. Punto. Ya, entonces sería uno y dos, nada más acá. En cambio, somos amos y señores de nuestro destino. Bueno, eso te lleva a tomar decisiones, sería un indeterminismo, ¿no? Sin importar lo que puede pasar. Todo lo que haga depende de mi voluntad. La cuatro y la cinco son autodeterminismo. La pregunta número veintiuno, ¿es una condición necesaria para poder asumir un deber moral? Para asumir los deberes, la libertad humana. No se olviden. Son denominados amorales como los locos, dice. Los denominados amorales como los locos son llamados así porque tú mismo eres, porque no tienen conciencia ni libertad. Disciplina filosófica que aborda temas así conforme usted lo está leyendo. La justicia, la igualdad en la veintitrés es la ética. Valores están vinculados, ¿no? A los valores éticos fundamentales. Acerca de la valoración o subjetivistas, ¿qué sostienen? Ojo, te habla ya de subjetivistas. Entonces, esta fase depende del punto de vista de cada hombre. La pregunta número veinticinco dice, todo valor puede ser ordenado según su importancia, conformando así una especie de tabla de valores. De ahí que los valores que son jerarquizados, jerarquizados. Las computadoras de hace dos años son eficaces, pero estas últimas son más eficaces, más. ¿Tú crees que sea jerarquía? La pregunta número veintiséis. ¿Más eficaces? ¿Son eficaces más eficaces? Grado. Grado, claro. Muy bien. Claro, así es. Ya no se me exalten, no se me exalten. Muy bien. ¿Qué más? A ver. La concepción extrema antihumana, que destruye para gobernar, egoística y cruel, eso, muy bien, muy bien, ya está. El valor supremo que reconoce el cuerpo y el ser de cada persona como base de todo que hacer humanista. Bueno, en realidad, si tú lo lees, parece, ¿no? Yo también diría así, pero el cuerpo y el ser, la vida. La dignidad es respetarnos a nosotros mismos, reconocernos a nosotros mismos. Y acá te habla del cuerpo, el cuerpo y el ser de cada persona, ¿ya? Y humanista encima te dice. La característica del valor que nos señala que el valor del objeto es ajeno al sujeto que valora. Es ajeno, debe ser una objetividad, ¿no? Objetividad independiente. La tesis que plantea que los valores no poseen ser y por lo tanto no existe algo que pueda llamarse valor. El valor facilísimo, el escepticismo. Señala la alternativa que contenga valores éticos. Ahí entra lo malo, lo bueno, lo correcto, incorrecto, lo justo, lo injusto. La letra D. Los valores que se fundamentan en el placer del hombre, facilito, placer del hombre, los edonísticos. Claro, muy bien. La capacidad que tiene un joven preuniversitario para diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, esa capacidad de discernimiento es conciencia moral. Son tipos de deberes que cumplimos pero que tienen características de abstención, serían los prohibitivos. ¿Ya? Y cuando se da todos los beneficios por igual, sin distinguir raza, color, religión, lugar, ¿qué valor? No está facilísimo, dilo. Se está en contra de la discriminación. Igualdad. Claro, claro, muy bien, la igualdad, muy bien. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Hemos avanzado en el justo tiempo. Y bueno, entonces, en la otra clase ya estaríamos con derechos humanos, ya la otra semana. ¿Ya, chicos? Ya, pues entonces ya es hora de descansar. Al menos ahí hemos desarrollado la práctica. Gracias a ustedes también por su perseverancia. No se pierdan sus clases, chicos. Todo vale. Todo suma. Todo suma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se me cuidan bastante, muchachos. Ya, buenas noches. Ya está, buenas noches.